Trece centros educativos en diferentes regiones del país iniciarán el próximo 17 de febrero. El curso lectivo en la modalidad a distancia. En el caso de la zona sur del país son tres. Les hablamos de la escuela Coquito en Osa con cuatro personas estudiantes, la escuela de Finca 5 con una matrícula de 55 y Potrero de Sierpe con seis estudiantes. Esto se debe a que esas instituciones cuentan con orden sanitaria de cierre emitidas por el Ministerio de Salud. Sobre las instituciones que no pueden iniciar el curso lectivo de manera presencial, dado que tienen una orden de cierre emitida por el Ministerio de Salud y además no tienen instalaciones temporales para poder albergar a los estudiantes en este momento, han sido reportadas a este momento trece instituciones que se ha coordinado la información por medio tanto de las propias instituciones como de las direcciones regionales y en este momento se tienen trece instituciones en esta línea. Se trabaja en la resolución de las órdenes de cierre de las mismas en conjunto con la Dirección de Infraestructura y las juntas correspondientes para poder solventar los requerimientos y poder financiar estas obras con un presupuesto que es bastante corto para poderlo gestionar. Sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos para poder solventarlo de una manera rápida y poder regresar a la presencialidad en dichas instituciones. Se contemplan aspectos que van desde temas de limpieza, mantenimientos menores como por ejemplo aspectos relacionados con canoas, falta de basureros, hasta daños mayores de la infraestructura que requieren una intervención mayor por parte de las juntas de educación y administrativas. Algunas órdenes sanitarias de cierre permiten el uso parcial de las instalaciones. Sin embargo, casos como los existentes en estos centros educativos mencionados ameritan el cierre total para salvaguardar la vida e integridad de las personas, estudiantes. La Dirección de Infraestructura Educativa trabaja en la subsanación de las órdenes sanitarias y busca planes remediales para agilizar el uso de las estructuras.